Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, este video para mi es muy importante porque quiero mostrarles algo, estoy muy emocionada muchachas, miren, ahorita voy terminando de grabar un vlog, estuve grabando todo mi día, limpieza y cositas que uno hace en el transcurso del día, entonces pasó algo en ese día, se los iba a grabar para ese vlog, pero mi esposo estuvo trabajando de noche y como él duerme en el transcurso del día porque otra vez iba a trabajar de noche, estaba lo que yo les quería grabar en el cuarto, entonces no quise hacer ruido, no quise molestarlo y es por eso que no lo pude grabar, pero estoy tan feliz de platicarles algo, que ya voy a cumplir años muchachas y voy a cumplir años del 8 de octubre, solo que ya se me adelantó mi regalo, sí, y les digo chicas que estoy muy contenta porque ya estoy a punto de cumplir años, la verdad a mí mis cumpleaños casi no me ilusionan, no me emocionan, pero en este día les confieso que sí, estoy muy emocionada, muy contenta, no sé si ustedes sepan, pero a mí me gusta mucho el maquillaje, aunque ustedes me vean así folonga, que salgo en los videos, greñuda y pues con ropa de mamá 4x4 que es lo que uso pues para estar aquí en mi casa, hacer limpieza, no necesito andar al 100, entonces a mí me encanta el maquillaje muchachas, yo desde hace mucho quiero un vanity y pues no lo había podido tener, ya que pues hay prioridades chicas, les digo que no había tenido la oportunidad, mi esposo hace días me dijo, que quieres que te regale, pero obviamente pues no le voy a decir, hey quiero un vanity, él sabe que yo quiero uno, él sabe que yo pues quiero comprar uno, pero obviamente si hay posibilidades lo hacemos, si no nos esperamos, no pasa nada, ya les he grabado donde guardo mi maquillaje, que es ahí en un compartimiento de mi closet y a veces está todo regado porque pues no cabe o uno ahí lo avienta al, ahí se va, el motivo de este video es porque les voy a enseñar mi nuevo vanity, les voy a enseñar mi vanity, pero se van a dar cuenta que no es un vanity, no es el más lujoso, no es el más grande, no es el más bonito, pero para mí lo es, ok, porque a mí no me importa el precio, no me importa el tamaño, no me importa si es usado, si es nuevo, simplemente que sirva para lo que yo lo quiero, que funcione, que es para guardar mi maquillaje, tener mi espejito, mis luces y hacerme mis maquillajes que tanto me gusta hacer, entonces les voy a mostrar este vanity, que es un regalo adelantado, y chicas, con ustedes mi nuevo vanity, veanlo, está pequeñito, pero díganme si no está, está bien, está perfecto para mí, me encantó, al usa muy bien, le hacen falta focos, así me lo vendió la muchacha, me dijo que solo esos focos traía, pero así al usa perfecto, obviamente luciría más bonito con todos los focos, pero así la luz está perfecta, sí le voy a comprar los otros focos, pero por mientras así lo tienen, y pues se los presento, ahorita vamos a estar acomodando mi maquillaje, y vean qué hermoso, me encanta, a mí me hubiera gustado ponerlo así, así en esa pared, pero ahí también al mismo tiempo, me favorece la cama para sentarme, y como ahí está el enchufe, no alcanzó de esa manera que les digo, entonces aquí está mi vanity muchachas, mi regalo adelantado, y también les voy a mostrar otro regalito adelantado, que me trajeron a obsequiar, miren chicas, este regalo es por parte de mi papá, me trajo a obsequiar esta paleta enorme, con muchos tonos de sombras, glitter, escarchitas, satinados, mates, y muy variada, la verdad, me encantó, les comentaba que este regalo me lo trajo mi papá, tenía muchísimo que no lo miraba, y me tomó por sorpresa, me marcó y me dijo, y me dijo, estás en tu casa, y pues de paso, llegó y me trajo esto, la verdad que me hizo el día, y pues muchísimas gracias a mi papá, y aquí vamos a acomodar, en este cajoncito, mi maquillaje, que sinceramente, es muy poquito, pero, si hace falta tener su lugarcito, fíjense, yo tenía tendida la cama, y nomás vino este niño a extendérmela, pero, bueno, vamos a continuar, voy a acomodar aquí todo mi maquillaje, chicas, y para las que saben, ya saben que yo tenía esta cajita, y ahí acomodaba las paletas, pero, ya las acomodé aquí, la verdad, pues ya están viejitas, es por eso que están manchaditas, pero aquí las acomodé, adiós, cajita del cereal, y quiero mostrarles que esta fue mi primer paleta de sombras, pues véanla, ya está bien gastada, y pues también muy sucia, con pegamento de pestañas y sombras, y obviamente la voy a guardar, muchachas, porque para mí significa mucho, yo me acuerdo que mi esposo fue el primero que me dijo que fuera apartando maquillaje, y que después lo sacara, y así me hiciera de mis cositas, es por eso que me gusta mi paletita, y le tengo mucho cariño, y aquí yo ya puse las paletas, que ya están viejillas, es por eso que están sucias, y pues vamos a seguir acomodando mi maquillaje, y por aquí están mis brochas, correctores, bueno pues, ahorita lo acomodo, y esto es lo que más utilizo a la hora de maquillarme, y lo vamos a estar acomodando, obviamente me voy a apoyar de prichos, obviamente en prichos voy a comprar divisores y así para este estante, miren así va acomodado, ahí están todas mis paletas, y ya está ya, están mis paletitas, aquí está mi ácido hialurónico, crema de contorno, contornos de ojos, todavía esto queda ahí volando, y aquí puse en esta cajita mis labiales, y por este lado delineadores, aquí mis polvos, polvo banana, polvo compacto, y aquí mis bases de maquillaje, una mascarilla, y pues todavía falta acomodar eso, y en este cajoncito, así es como quedó, tal vez ustedes lo vean desordenado, pero, les voy a dar una explicadita, aquí todo esto son paletas, desde estas paletitas así, el cuarteto de bisú, contornos, las paletitas de maquillaje, y aquí está aquí, el cuidado de la piel, el ácido hialurónico, el agua de rosas, contorno de ojos, y aquí muchachas, puse todos los labiales, pero están hasta abajo, todos, 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 correctores, delineadores, todos los correctores, el rímer, gel para la ceja, otro gel, pegamento de pestañas, bueno, pues aquí amontoné todo muchachas, luego voy a comprar uno, aquí puse todos los glitter, y la sombra pomada, para la ceja también, pigmentos neones, pestañas, y en esta cajita, puse las esponjitas, nada más que ya no me caben, un polvo compacto, mascarilla, las bases, polvos sueltos, bueno chicas, espero que haya sido, ay mi niño, bueno chicas, espero que haya sido de su agrado, este video, que les guste tanto como a mi, y estoy muy contenta, de compartir esto con ustedes, y pues también, por mi regalo, adelantado, que la verdad, se adapta muy bien, a mis posibilidades, a mi maquillaje, a lo que yo estoy muy feliz muchachas, así que, nos vemos pronto, luego, las invito que se suscriban, si no están suscritas, le den like al video, y nos vemos en un próximo video muchachas, bye.